Bueno, primero, o sea, aprovechar el medio para hacer una invitación para el día 28, que si bien es el día de inocente, por ahí... No es mentira. No es mentira. No vamos a hacer una joda que vamos a verlo a mañana. No, no, no solamente es eso que viene mañana, sino que es libre y gratuito. O sea que para completar la joda, diríamos, es probable que muchos se la crean, pero no. No, no, y aparte que encima hay una frase que vos sabés bien, que está asociada justamente a la broma, es vení mañana. Vení mañana, vení mañana. Pero va a venir, va a venir. Rubén viene, gracias a Dios, el día miércoles 28 va a estar llegando al mediodía Cañada de Gómez y va a trabajar con nosotros en el clínic que hacemos, el séptimo clínic que hacemos en Sport este año, con 18 o 20 chicos que vienen invitados por nosotros para trabajar en la agencia. Y él va a ser parte de este año en uno de los bloques trabajando él directamente con los chicos. Aparte de trabajar con los chicos, por la noche en el Auditorio Santa Cecilia va a estar dando esta charla a la cual estamos hablando, que tiene que ver en lo que sería un paralelismo entre la generación dorada y las empresas. O sea, de cómo se formó la generación, cómo se formaron los grupos internos de trabajo, cómo se manejan los líderes, todo volcado a nivel empresarial. O sea, si bien tiene el respaldo de la generación dorada, que quiero dejar en claro también, por ahí para el que no conoce, este entrenador, Rubén Mañano, fue entrenador de la selección argentina campeón olímpica en el 2004 y subcampeón mundial. Y actual entrenador de la selección de Brasil en el último Juego Olímpico en Río de Janeiro. La charla es abierta, o sea, si bien es apuntada a nivel empresarial, tiene sus tintes del básquet, o sea que esperamos que la gente concurra. Y quiero dejar en claro esto, es con acreditación. Si bien es libre y gratuita, es con acreditaciones. ¿Por qué? Porque tenemos lugar o capacidad para 200 personas y nos pidió Rubén orden, así que lo que no queremos es superar esta cantidad de gente o que venga gente sin estar acreditada y quedemos mal con ellos. No va a poder entrar el que no esté acreditado. ¿Y cómo hace quien quiera acreditarse? Se acreditan llamándonos por teléfono a Máximo a mí, o si no, directamente a info arroba retoagencia punto com punto ar, que es nuestro correo. De ahí directamente, o nos ven en la calle, me avisan, nosotros los vamos agregando y cuando se presentan, se presentan con nombre y apellido y ya tienen su acreditación. Correcto, entonces te pido que repitas, el sitio que recién dijiste. Info arroba retoagencia punto com punto ar, eso sería directamente lo oficial para poder acreditarse. Y de manera, con tranquilidad, bien descripto un teléfono. Te doy el mío, que es el 155-23032, que lo pueden hacer personalmente por un WhatsApp, por un mensaje, lo que sea, dejando nombre y apellido. Y con eso directamente ya el miércoles se presentan y pueden ingresar al auditorio a presenciar la charla de Rubén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!